¿Qué motivaciones del varón están vinculadas con la aventura, con salvar el mundo, con salvar a la princesa? Las motivaciones del varón están vinculadas con la aventura, con salvar el mundo, con salvar a la princesa, como si no pudiera haber, por ejemplo, hombres que tienen miedo, que no se animan a hacer algo, como si no pudiera haber mujeres valientes, emprendedoras y aventureras también. Paca Paca hizo hace un tiempo una serie que se llama La princesa media luna, que es una princesa, que no es la princesa tradicional, porque ella es aventurera, producto de un hechizo, duerme de día y está despierta de noche, y en la noche vive distintas aventuras que siempre tienen que ver con salvar el reino. Ese reino tiene reminiscencias aztecas, no es un reino medieval occidental, y ella durante la noche está acompañada de algunos animales que tienen que ver con el paisaje latinoamericano. Nosotros probamos esa serie en un focus group con los chicos, con chicos y chicas, y todos entendieron perfectamente el hechizo y que el producto del hechizo se vivía de noche, y eso les pareció lo más atractivo, porque la noche da una libertad. Es una serie para los más chiquitos, de 3, 4 y 5, lejos de asustarse, porque la noche fue lo que más les cautivó, porque tenía que ver con un espacio de libertad, en el que ellos podían autónomamente, porque sus papás estaban durmiendo, decidir qué hacer, pues es la historia de Medialuna. Entendieron que Medialuna era aventurera, y que quería salvar al reino, pero salvo uno de un grupo, creo que eran de 10, salvo una nena, los demás no entendieron que yo era una princesa. Y uno, cuando puestos a indagar por qué, porque ellos contestaban porque las princesas tienen corona, porque las princesas hacen otra cosa. ¿Y qué hacen las princesas? Las princesas se peinan y esperan que venga el príncipe a rescatarlas. ¿Y nena? Salvo una nena que dijo, no, no, yo sé que esa es una princesa, pero es una princesa de otra cultura. Y le preguntamos por qué, y ella dijo, no, porque en mi casa mi papá tiene un libro, y entonces yo sé que aprendí en ese libro que hay otras princesas. Esto también es importante porque muchas de las percepciones y de las relaciones que los chicos establecen con los contenidos tienen que ver con los estímulos que pueden tener en la casa y también en la escuela o en otros espacios. Pero es tan fuerte la representación de las princesas que aún en una serie que se llama La princesa Medialuna, porque el nombre está puesto aquí en el título, y tiene una canción que todo el tiempo dice La princesa Medialuna, para los chicos no era una princesa, porque no respondía a la imagen o al estereotipo de princesa que tienen construido, ¿no? Que tiene que ver con los clásicos infantiles que hemos leído todos y que tiene que ver también con muchas de las propuestas y proyectos de los canales infantiles que también anclan en esos clásicos, ¿no? Los personajes principales femeninos suelen ser rubias o pelirrojas, ser adolescentes con más frecuencia que los masculinos, y ser mucho más flacas que los personajes masculinos. También hay toda una cuestión que tiene que ver con la construcción de los cuerpos en la televisión infantil, que tiene un impacto muy grande, especialmente en quienes están entrando en la pubertad, ¿sí? No es inofensivo el impacto que tienen esas representaciones. Los personajes con sobrepeso están casi ausentes, en general los personajes femeninos son flacas, y como decíamos recién, las líderes suelen ser blancos en los dos casos, y ahí cuando hay líderes mujeres en general, y esta también es una construcción de un estereotipo, son pelirrojas. Si uno se pone a repasar, ahí está la valiente, que es como el emblema más clásico de la pelirroja, pero si se ponen a repasar alguna serie donde hay un personaje, que es el personaje principal, que es valiente, explorador y aventurero, que es el general y pelirroja. También es un estereotipo pensar que no puede haber un personaje rubio, que el personaje rubio siempre tiene que ser la Barbie, que no puede haber un personaje rubio femenino que tenga las cualidades o las características que tienen los personajes pelirrojos. Y con relación a los cuerpos, también es interesante ver esto, más del 58% de los protagonistas femeninos de los programas infantiles tienen una cintura más pequeña que la Barbie. Nosotros que durante años hemos condenado a la Barbie, no para que dejemos de hacerlo, pero la realidad es que hay personajes que todavía tienen cuerpos más irreales que el de la Barbie, cuerpos en los que apenas podría acomodarse una columna vertebral, que si uno los quiere traspolar a un cuerpo real, no existen. Solo el 17% de los personajes no tienen una cintura acentuada, cuando la cintura acentuada es precisamente una característica de los cuerpos infantiles. O sea que esos cuerpos no tienen nada que ver tampoco con los cuerpos reales de quienes miran esas series y esos contenidos. Y muchos de los cuerpos de los dibujos animados tienen curvas pronunciadas, cinturas muy pequeñas y piernas exageradamente largas. Eso que están viendo ahí es como el ejemplo más obsceno, si se quiere, porque no toda la televisión es así, son las Brats. No sé si alguno las conoce o tuvo el gusto y escuchó hablar de ellas. Las Brats son esos personajes extraños que se ven ahí, que tienen una cintura que no existe, que además están muy sexualizadas. Es una serie para que la miren nenas de 8, 9, 10 años, no adolescentes. Y que con relación a las motivaciones tienen tres preocupaciones centrales. Una es la moda, otra es el celular y la otra son los chicos que les gustan. Insisto, es el ejemplo más obsceno, no toda la televisión es así, pero a veces para fijar ideas hay que trabajar como lo más exagerado. Y tienen una pretensión de ser de lo diverso, que no tiene nada de diverso, porque la única diversidad que se ve ahí es que las pelucas y los colores de pelo son distintas. Después son los mismos cuerpos, las mismas caras, las mismas motivaciones, las mismas inquietudes. Podría mostrarles un poquito, si quieren, solo para torturarlos, ya que estamos. Esperen que tengo que salir de aquí. Lo que tengo es un poquito peor que la serie de las Brats, porque lo que voy a mostrar es, así como existen las Brats, con estos personajes existen las Baby Brats, que es la versión de estos personajes, pero de veces. Estoy viendo como que las caras de asombro, pero existen. Les muestro solo un poquito para no... ¡Gracias! 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 Stopoh here! ¡Gracias! no solo en función de sus etapas evolutivas, que es muy importante, sino también de sus universos de emociones, de sensaciones, de virtudes, quiénes son sus amigos, cómo son sus familias, a quién juega, qué hace en su tiempo libre, cómo se relaciona con su comunidad. Eso es tan importante como conocer sus etapas evolutivas, saber las preguntas que se hacen sobre el mundo o cómo se paran frente a uno. Y reconocerlo porque primero uno los conoce y después los reconoce. Eso quiere decir construye una relación con ellos. No es lo mismo reconocer a la infancia como consumidora o como cliente de un producto que reconocer a un chico de la chica como sujeto de derecho, como ciudadana, como productores de cultura. Claramente eso va a terminar en dos productos distintos, los productos culturales distintos. Esto que voy a compartir con ustedes ahora, que se llama Autorretratos, una serie precisamente de retratos, documentales, hechos a distintos chicos de Argentina, en este caso vamos a ver uno, que tiene que ver con conocer y con reconocerlo, con ver cómo ellos interactúan con su entorno, cómo se presentan, en realidad lo puedo precisamente para que sean los chicos y las chicas que se cuenten así. Me llamo Nahuel y vivo en San Luis, soy hincha de independiente y tengo 12 años. Tengo una guitarra, la criolla y la eléctrica. Y mi guitarra favorita es la eléctrica. Y cuando terminamos la clase de guitarra me deja tocar las canciones que yo quiera. Cuando canto con mi hermana me gusta tocar, ¿cómo te puedo olvidar? Y a veces mi hermana dice que canto más. Pero para mí canto bien. Mi sueño es grabar mi propio CD. No voy a querer tener un nombre artístico. Me voy a llamar Nahuel. Mi abuelo me dice negro. Papá y mamá me llaman flaco. Mis amigos me dicen Nahuel. Pero yo soy Nahuel. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia identidad. Esta serie de autorretratos tiene como cualquier producto donde está claramente el protagonismo de la voz contra los chicos. Un impacto enorme. Menos lo tuvo en Argentina. Y sé que el producto del estilo lo tiene en cualquier país porque es el valor de verse presentar una pantalla. Que fue precisamente una de las principales cuartas de entrada que el canal Patapa tuvo con los chicos. El diálogo más fuerte se empezó a dar cuando se empezaron a reportar los autorretratos porque los chicos se escribían pidiendo que llegaran a cámara y a sus casas para que ellos pudieran también ser protagonistas de los autorretratos. Con tanto impacto que nosotros llegamos a hacer unos 40 autorretratos con chicos de todas partes del país. Y después de hacer autorretratos hicimos una serie que se llama Mi casa, mi barrio, mi ciudad. En la que también tengo unas 39 piezas que llegamos a hacer. Los chicos rearmaban o recreaban ese itinerario que hacían cotidianamente con su casa, su barrio y su ciudad. Mostrando lo que a ellos les parecía importante mostrar. Y en general eso no tenía que ver ni con monumentos ni con lugares importantes sino con el kiosco en el que compraban las nuevas vacaciones desde toda la escuela. La casa del mejor amigo, la casa del tío. Con este mismo criterio pero eran recorridos que los chicos hacían por la ciudad. Me interesa siempre destacar eso, el valor que tiene precisamente poder verse en una pantalla. Sobre todo cuando los que piensan las disposiciones son contenidos. Atractivos, también interesantes, pero en las que no se pueden sentir representados en una imagen. Quizás sí se sientan representados en una historia, pero no necesariamente en una imagen. Esto que comentaba recién, todo eso tiene que ver con qué significas el chico que es tan importante, que se está más emotivo con todo el otro universo de situaciones y de cosas que atraviesan las infancias como la que acabamos de ver. Y me interesa compartir ahora algo que es una serie de documentales españoles, hecho precisamente con el objetivo de trabajar en algunos espacios, cuestiones de género, pero es bien representativo de todo ese universo de pensamientos, de preguntas y de generadas sobre el mundo que tienen los chicos, y que muchas veces los adultos y que muchas veces los adultos les salimos. Otra vez me olvido, que tengo que ir. ... ¡Gracias! Porque tengo miedo a las que quieras Un tofira Let it grow out Let it grow out Let it grow out Just like them Yo no voy a salir de atrás más Porque puede ser De quien quieras Por un rato Pero gordillo Hasta que tus padres Te llevan para que no nos puedan ir en dos Un día en infantil Nunca Fue el come con lápiz Nunca se lo pillaron en un montón de él Todos sus compañeros No llevaban Nunca se veían capas de superhéroes Let it grow out Let it grow out Let it grow out Just like them ¿Por qué jugaran Los coches entre chicos Y las chicas también con No sé Todos los padres y las madres De mudo Como los niños Si nacen chicos Los ponen de azul De verde Y si son chicas De rosa De lira ¿Quién ha decidido? Los padres de los padres De sus padres De los padres De alguien De las chicas 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 Este documental es un extracto de un documental más largo, se llama La peluca de Luca y es un proyecto bien interesante de educación que pusieron los realizadores, que viene acompañado con una cartilla para trabajar en materiales de escuela o de padres. Está disponible en un sitio web que lo encuentran buscando La peluca de Luca. Los materiales se pueden cargar integramente. Y es precisamente un ejemplo de cosas que muchos adultos no prestamos atención o desoímos. Los chicos y las chicas tienen posturas sobre el mundo, tienen cuestionamientos, tienen preguntas, que todo se enriquece la vida en común. Solo que la relación que establecemos desde el mundo adulto con los chicos es profundamente asimétrica. Entonces, muchas veces todos esos aportes los dejamos pasar, no representan un valor. Incluso sucede, quería mostrarles algo con los más chiquitos, con quienes están en su primera infancia, que también muchas veces sucede, que nos parece que hay un montón de temas que les quedan aquellos que no tienen postura o posición. Y también, los chicos y chiquitos también hablan con mucha profundidad sobre cuestiones trascendentales como puede ser la muerte, el amor, la libertad, incluso la realidad social. Y voy a compartir un trailer ahora de un documental, que creo que todavía no fue estrenado, que es un documental francés, que siguió durante dos años un taller de filosofía en un jardín infantil. ¡Gracias! 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 Antes, tenemos una boca y nos hablan, ¿sabes? Estas situaciones de mucho contraste, ser niños a niñas no necesariamente es fácil y claramente no es naif ni es ingenuo. Precisamente por eso, porque a muchos chicos les toca enfrentar situaciones muy difíciles y también conflictos muy densos. Porque además, ser chico tiene una complejidad enorme y tiene una intensidad enorme. Eventos que para los adultos pasan de ser justa percibidos, para un niño es una nena de infección muy grande. No sé si vieron algo, no lo voy a mostrar ahora porque lo llevamos, pero que circuló mucho por el Facebook, que fue un video de una nena, que no sé si era japonés o coreana, que era Juliana. Esas situaciones que probablemente las hemos visto varias veces con nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o los hijos de nuestros amigos, y lo hacemos naturalizados, lo hacemos con toda atención, tiene que ver con la intensidad que tiene la infancia. Que es precisamente la etapa en la que uno descubre, el mundo descubre las cosas por primera vez. Pero eso no lo vuelve a pasar nunca más. Entonces, el descubrir algo por primera vez tiene una intensidad enorme que quienes tracemos con ellos, y tenemos que también poder reflejarla en aquello que hacemos, ¿no? Algunos de estos datos los hemos visto. Los chicos de hoy se multiplican tareas, conectan los medios, los dispositivos, observan el mundo de forma fragmentada, tienen una mirada energética más exigente y selectiva, no son curiosos, son exploradores, sin nada. Construyen historias, ideas, preguntas y conocimientos, y correjan la información con imágenes todo el tiempo, porque ya no están creciendo en un entorno que es un interior. Tienen mucha más familiaridad que cualquier adulto con lo virtual que con lo digital, que es una realidad. Y ese entorno, además, nos permite producir contenido, seleccionar, buscar, editar y expresarse también. Pero tan importante como esto, a mí también me parece que es aquello que tiene que ver con su vínculo, con la resolución sobre ellos mismos, que tampoco tenemos ni en cuenta cuánto pensamos no tenían para ellos, ni deberíamos, porque es cristal. Algunos datos de una investigación muy reciente sobre cómo son los chicos post-milenio, con relación a los vínculos familiares, 8 de cada 10 chicos dicen que les gustaría pasar más tiempo con sus padres, tienen relaciones muy estrictas con sus hermanos, 7 de cada 10 dicen amar a sus hermanos, aseguran confiar más en sus madres que en cualquier otra persona, les preocupa menos tratar de encajar con sus pares, que sentirse únicos o diferentes. Y a diferencia de la generación anterior, creen que ser agradable, inteligente y simpático es más importante que otros significantes de estatus como la música o la música. Cosas que nosotros probablemente estemos pensando al revés. Es como, me parece interesante porque tiene datos que son muy revelados a las respecto a otros. Ocho de cada 10 aseguran que les preocupa más sacar buenas notas que ser populares. Sobre la auto-percepción, la mayoría de los chicos se sienten más expertos que sus padres, 8 de cada 10 aseguran saber más que la mayoría de los chicos de su edad. El humor es importante para esta generación, como lo es para todas las generaciones de chicos, inclusive para nosotros, para los chicos, para ellos también. El 74% se describe como gracioso y la realidad de ellos como muy gracioso. Dicen sentirse felices, tienen una fuerte imagen de ellos mismos y creen que son buenas personas, inteligentes y que hacen felices a sus padres. Confían en ellos mismos, el 96% aseguran que se trabajan duro y se esfuerzan, pueden hacer cualquier cosa en ese grupo. Esto que no es la verdad revelada, porque las investigaciones siempre son sobre el grupo, no son sobre todos los chicos. Depende también de los estímulos que hemos tenido en los espacios por los que los chicos transitan. Sin embargo, sí tienen algunos datos que son interesantes para ponernos el contexto a la hora de realizar contenidos para ellos. Y otra cosa que también es clave que nosotros tengamos siempre presente, es algo que pasa el tiempo, pueden cambiar las formas de mirar la tele, y es que los niños y las niñas, al igual que nosotros como los chicos, necesitan ser amados por quienes son, sentirse cada vez más autónomos, ser respetados, sentirse reconocidos, útiles y competentes, y sentirse seguros, protegidos y acompañados. Esto es también la base para la creación de cualquier contenido, audiovisual o digital que vamos a hablar. Últimamente ese contenido contribuye a que estas sensaciones, necesidades de sentirse amados, sentirse seguros, sentirse autónomos, sentirse capaz, también pueda generar en los chicos un contenido audiovisual. ¿Qué esperan de los medios entonces? Me voy a detener acá solo para tres cuestiones y decirles muy rápidamente. Hay un investigador chileno que se llama Mariano Fuenzalía, que seguramente has escuchado a él, que investiga mucho las creaciones de la infancia y los medios. Y el de estar en esas investigaciones es tres cosas. Una de ellas, si te la preguntamos a los chicos, no hacía falta de dar buen salida, pero está muy bien que tengamos también sus aportes. ¿Qué quieren los chicos cuando prenden la televisión? Entretenerse, reírse, relajarse. No quieren que la televisión enseñen nada. Y este es un desafío enorme para los canales educativos. Ayer estuvimos en Alaraja, en Cali, y uno de los chicos dijo precisamente, haciendo una retroalimentación, una devolución a un programa de preguntas y respuestas con una inspección educativa, dijo, No, yo cuando vuelvo a la tele de la escuela quiero respirar. No quiero que me dan preguntas que tienen que ver con la escuela, porque eso ya lo vi después. Entonces esto, que lo dicen con esta claridad, también nos afecta a nosotros. Cuando pensamos contenido, esto lo quiere decir que no podamos pensar contenidos educativos. La cuestión es qué entendemos por educativo y si tenemos que trabajar con un contenido cultural, porque somos un canal que responde a la educación, por ejemplo, que tengamos la creatividad suficiente para que ese contenido sea atractivo y para que pueda ser apropiado por parte de los chicos sin que ellos sientan que uno les esté enseñando algo o bajando una línea, porque es lo que genera mucho distanciamiento. Eso es el último lugar. La otra cosa que sería la finalidad es el agotamiento de una forma de contacto de Navar donde el protagonista era el adulto, que le contaba a los chicos o que les enseñaba algo a los chicos. Los primeros formatos de televisión infantil tenían esa estructura, contenedores, donde el adulto que conocía y los chicos en general acompañaban sin saber bien qué hacer. Hoy hay muchos más programas donde los chicos tienen roles activos o protagónicos en la animación y en la ficción. Y con relación a esto y a lo educativo es que los niños y las niñas buscan que los medios les aporten herramientas para otro tipo de aprendizaje que tiene que ver con aquello que les sirve para el crecimiento y para la vida. Aprendizaje vinculado con la superación de desafíos, cosas que aumentan su capacidad de logro, que refuerzan su autoestima y la confianza en sí mismo. Esto es lo que en salida llama formatos lúdicos tan ámbicos. Aquellas formas de contar o de narrar que vienen a reforzar la capacidad de logro, la autoestima y la confianza en sí mismo de los chicos. Ahí tengo una idea que quiero dialogar contigo y es que en la organización pública lo que tenemos, los avances que tenemos desde el punto de vista estatal, buscan rescatar al futuro. En nuestra cultura, los diálogos que tú hablabas, los testimonios de la línea, que el francés tiene, sus expresiones culturales, artísticas, musicales, interésuas y muchas cosas. Y en la televisión satelital tenemos unos modelos globalizados idealizando otro tipo de vida. estructura familiar, personal, interésuas. Eso no crea ninguna dicotomía, algún conflicto o algo que yo quería preguntarme sobre eso. A ver, lo primero que quiero con relación a eso es que si es nuestro deber o nuestra responsabilidad desde el ámbito que nos toque, sea público o no lo sea, de poner a disposición de esa oferta que es muy amplia, porque efectivamente la oferta de comunicación es muy amplia, pero no diversa. Uno puede tener algo que sea amplio, pero no diversa. ¿Cómo ponemos a la par de eso una propuesta distinta? Se empieza por ahí, por poner algo que haga que esa propuesta, esa oferta de televisión y noticia sea distinta. Porque frente a las representaciones de la familia de clase media urbana norteamericana, que es generalizada de la serie ficción, exista la representación de una familia que no necesariamente es clase media, que tampoco es urbana, y que tiene que ver con el país de origen de ese tipo que está mirando. La posibilidad de verse en pantalla, de cuando usen en esa pantalla un paisaje, una historia o otro chico igual a mí, es un valor enorme. Entonces, lo que van a poder hacer los chicos, y en esto tenemos que confiar que ellos lo pueden hacer, es entender que existen unos modelos, pero también existen otros. No lo van a hacer solos, con esto completo la respuesta. Depende mucho también de los entornos familiares y de los entornos educativos, de qué es lo que propone la escuela con esa situación, y de qué es lo que propone la casa y la familia con esa situación. Pero, con relación a esto que decís, también podemos ver un ejemplo de una serie que se llama Familias, que también fue hecho para Macapaca, que tuvo como misión, como objetivo, generar una serie de microprogramas de animación que les permitieran a los chicos identificar en esos 18 libros su familia y reconocer qué eventos que tienen. El juego es ese, el permiso de significar a las propias y reconocerle a otras que no son iguales a las de ellos. Y ahora vemos que te doy una pregunta. Yo hago acá una frase que viene a hacer la presentación, que yo relaciono con un concepto que trabamos muchas veces, que se llama Iles y Poesí, cuando habla de la sociedad de la pantalla. Tú decías, bueno, los niños tienen un buen clínico de la pantalla, y es cierto que cada vez más la pantalla de televisión, sino la pantalla de ese equipo, de las tabletas del computador. No sé cuántas. Digamos que es como su relación con la pantalla y ese discurso número, con la pantalla, va permeando y va reconstruyendo, digamos, con las relaciones sociales y la responsabilidad, digamos, o más bien la construcción también política de los niños. Y eso lo relaciona con nosotros. Que, digamos, ya a través de los contenidos, todas las maneras eran necesarias o que le indican eso un poco, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cómo hacer para que la pantalla, que cada vez está más presente en la vida de los niños, no reconstruya sus relaciones sociales? No sé su única forma de vincularse con el entorno. Exacto. Creo dos cosas. La primera, la reivindicación que yo hago pasa por, no tengamos tanto miedo a la violación de los chicos con las pantallas. Porque las pantallas les permiten también expresarse, producir contenidos y crear contenidos y tener una visibilidad que, lamentablemente, no tienen en otros ámbitos porque la sociedad no se las da. No se las da la escuela, tampoco se las da la familia. Un adulto tiene muy pocos espacios de visibilidad para la infancia. Entonces, desde ese lugar no le tengamos miedo. Esto no quiere decir que permitamos cualquier cosa y que no sepamos, como adultos, qué hacen los chicos con esas pantallas. Eso sí me parece vital. Y después, yo necesito siempre lo mismo también. Uno puede desde algunas pantallas generar algún mensaje. Ya viste mucha tele, ahora anda a jugar. Yo también me pregunto si funciona y hasta qué punto funciona eso, pero es posible hacerlo. Pero nada suplanta, y insisto en esto, en el acompañamiento que hagan los adultos de eso. Porque la conexión de los chicos con el resto del mundo, y no solo con el mundo del toro, va a depender de los adultos encargados de su cuidado, de los adultos responsables que acompañen ese crecimiento y que sepan mostrar a los niños que la única opción para vincularse, para socializar y para entretenerse, para aprender, no es una pantalla. Porque eso, que hay un montón de otras formas. Sin denigrar las pantallas, porque si las denigramos ya sabemos que el otro mensaje es el defecto. Entonces hay que encontrar como adultos ahí la ecuación. Y iba a mostrar el de mi familia para completar un poco lo que venían diciendo. ¿Qué es eso, no? Como puedes sentir que trabaje y esto? Es decir, nos vemos un poco más. Ya está tombado por la hora setting las simulaciones Esta serie se llama Mi Familia Están disponibles también para descargar online con 18 micros en un sitio que se llama conectate.gov.ar Ahí está disponible todo lo que se produce desde los canales educativos públicos del Ministerio de Educación Y es un material que sobre todo les ha servido mucho a las maestras y las maestras para trabajar un tema que tiene que ver con las configuraciones familiares que muchas veces no hay mucha herramienta para trabajar Esta es la parte en la que me aputo porque le quedan 5 minutos Así que ahora voy a pasar rápido todo lo que se van a perder que va a dar para otra vuelta Simplemente esta estaba puesta y sé que algunos se alcanzaron a ver algunas cosas que los chicos esperan de la TV un punto de contacto que aquellos que ven anquilen algo en su repertorio Esto quiere decir que no les sea tan distante como para parecerles inmerosímil pero que tampoco tan cercano como para parecerles un odiedad ¿Se entiende? Esto tiene que poder entrar en algo Ellos tienen que poder situarlo con relación a alguna experiencia o algo que ya conocen pero eso no puede dejar de aportar algo nuevo Mi familia funciona porque los chicos entienden la situación de juego que se arma pero a lo mejor no entienden la cultura de la mamá que trae en el aguayo a su nene pero no deja de parecerles tan distante que no lo pueden entender porque hay elementos que anclan en sus repertorios ¿Se entiende? Sí Algo novedoso lo que se presenta en la presencia de chicos en pantalla algunas pequeñas sensaciones que tienen que ver con la intensidad de la infancia el humor esto sale todo el tiempo las explicaciones claras y sencillas la interpelación que desde la pantalla uno puede interpelar invitar al otro a actuar en algún nivel de interactividad no en el sentido de lo digital sino en el sentido del mínimo y los cambios de roles que los chicos puedan enseñar a algún adulto es un valor enorme como no me queda nada de tiempo sí me gustaría porque siempre me gusta contar algo de la experiencia del Zamba que es algo muy chiquito pero lo voy a contar rápido Zamba es un personaje emblemático de la señora Patapá que es un nene Clorinda Formosa que cumple con las representaciones no es un chico de la ciudad de Buenos Aires eso genera un impacto enorme la primera vez que presentamos Zamba en una escuela es una serie de animación que trataban a ver la primera vez que lo presentamos cuando preguntamos a los chicos qué es lo que más les había gustado se paró uno de ellos que era de Paraguay y dijo mira lo que más me gusta es que vive cerca de mi país Clorinda Formosa es una ciudad que está muy cerca de Paraguay en el norte del país este es el valor de sentirse representados o reconocidos en la pantalla que hay algo de eso que tiene que ver con su historia y con su vida Zamba es un nene que con una esencia estética es una serie de animación 2D que tiene una estructura de relato muy del estilo del videojuego y que recupera todos los códigos de las series de animación infantiles que uno puede ver en Disney en Cantú un mundo en Disney todos porque el objetivo era que desde el punto de vista del formato recuperar y tuviera todos esos mismos códigos solo que desde el punto de vista del contenido Zamba es un nene que ha recorrido viajando en el tiempo los últimos 200 años de la historia argentina y lo traigo siempre porque es emblemático porque ha hecho que infinidades de chicos realmente adultos se acercaran a la historia de una manera por completo inusual nosotros en el canal hemos sabido de historias de chicos y de chicas que tienen a San Martín en el invisible o que ven el dibujo de Bolívar y dicen Bolívar, Bolívar algo que no sucedía nunca o que quiere tener para su cumpleaños en lugar de las personas que ve de Disney todos los próceres argentinos dibujados San Martín Belgrano porque tiene que ver con una serie con un personaje con el que hemos construido una relación muy fuerte y eso nos ha permitido le ha permitido al canal contar de una manera muy atractiva toda la historia argentina de los últimos 200 años incluyendo dos episodios muy dolorosos para nuestro país que fue la última dictadura cívico-militar y la guerra de Malvin hasta que hasta que Zamba no contó esos dos episodios no había ningún material audiovisual para contar a los chicos o para explicarle a los chicos esos dos episodios de la historia muy dolorosa fue muy polémico toda esa situación hubo muchas familias que decían bueno, pero yo no sé si quiero hablar de esto con mis hijos y mis hijos me preguntan para mí si es el movimiento educativo más interesante que puede ser una propuesta cultural para la infancia que es permitir que los chicos lleguen a la mesa familiar o a la escuela un tema sobre el que quieren saber como el movimiento inverso que en lugar de ser los adultos quienes están en los temas los chicos también pueden entender esos temas que tienen que ver con sus inquietudes y sus intereses los capítulos de la media hora los vamos a ver no se asusten pero los pueden ver en conectarte.voz.ar pero sí para cerrar comparto un micro que tiene que ver con el derecho a la identidad es un excelente ejemplo de cómo contar un contenido que es difícil que tiene que ver con el derecho a la identidad en un país que ha sucedido mucho y que todavía tiene 400 jóvenes adultos que no saben quiénes son sus familias que fueron agroviadas en la época de la dictadura y que es un tema que los chicos también tienen derecho a conocer y a saber ¿no? entonces comparto esto y ups vamos a buscarla así que es más rápido derecho a la identidad qué lindo pero qué quiere decir yo lo sé el niño que lo sabe todo el niño que lo sabe todo a ver niño que lo sabe todo qué es el derecho a la identidad el derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo Zamba pero todos somos nosotros mismos niño que lo sabe todo sí pero aunque parezca mentira en nuestro país aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás ni qué día nacieron ni siquiera cuál es su verdadero nombre ¿y por qué? porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las fuerzas armadas y viven con otras familias Zamba ¡Fuah! ¡Una abuela de Plaza de Mayo! ¡Abuela de Plaza de Mayo! ¿Y por qué los separaron de sus familias abuela de Plaza de Mayo? es una larga y triste historia Zamba a comienzos de los años 70 había mucha gente que luchaba por un país diferente para que no haya pobreza para que todos tengamos derecho a la educación al trabajo pero fueron perseguidos en 1976 un grupo de militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder por la fuerza ¡No! ¿y entonces? los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente estudiantes obreros comerciantes intelectuales guerrilleros artistas padres y madres muchas de ellas embarazadas cuando los capturaban si tenían hijos pequeños se los quitaban y se los entregaban a otras familias les inventaron nuevos nombres y así se aseguraron que nunca supieran la verdad ¡se los robaron! así es niño que lo sabe todo eso se llama apropiación y es un delito no solo secuestraron a sus padres sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad ¿y cómo hicieron para recuperarlos abuela de Plaza de Mayo? las madres de los desaparecidos lucharon para saber qué había sido de sus hijos y además las abuelas luchamos para encontrar a nuestros nietos que fueron apropiados por otras familias en forma ilegal ¿y los encontraron? luego de muchos años de buscar e investigar logramos recuperar a más de 100 y aún nos faltan encontrar muchos más casi 400 ¡fuuuuh! ¿y cómo hacemos para encontrar los abuelos de Plaza de Mayo? contando esta historia Zamba debemos lograr que nuestros nietos conozcan su verdadera identidad las abuelas también luchamos para que nunca más se viole el derecho a la identidad de ningún niño en el país ni en el mundo nuestros nietos ya tienen más de 30 años pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos abrazarlos y quizás conocer a sus hijos nuestros bisnietos y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo exacto Zamba el perro en la luna bueno ahora sí ¿no? no me queda más tiempo ¿sí? 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 aprovechar eso solo para cerrar esto una conclusión muy muy buena la televisión infantil tiene que tener un poco por lo menos en mi vista de lo que tiene Zamba esto quiere decir ser atractiva convocar estar muy cuidada ser muy cuidada estéticamente trabajar sobre los códigos y las formas de relato de los programas infantiles pero poder acercar un contenido que sea un estímulo que sea un aporte que acompañe el crecimiento de los chicos teniendo en cuenta que las necesidades de los niños y las niñas son amplias y que además ellos también tienen derecho a poder posicionarse pensar y cuestionar cosas que tienen que ver con la vida social de la comunidad de Perú de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.